¿Puedo hacer el documento o no? ¿Puedo retirar la confianza de la rubia? Eso no. Bueno, yo creo que... No, yo hablé con él hace unos días. Lo primero que hice fue llamarlo. Cuando vi la posibilidad de convocarlo, lo llamé para tener su visto bueno, o sea, para saber si él tenía interés en jugar con nosotros y no manejarme por la prensa. Me manifestó su interés y le dije, mira, la situación legal es esta. Yo no te puedo convocar, no tengo una autoridad de FIFA para convocarte. Te pido que hagas una gestión con la gente, con tu entrenador y con la gente que te rodea del club para ver si accedería en una convocatoria. Él dijo, sí, también la voy a hacer, pero ustedes por su lado también hagan algo. Hicimos lo que teníamos que hacer, tomamos contacto por la vía de nuestro gerente que tiene buen relacionamiento con algunas autoridades de su club. Así que se llevó a un acuerdo, se lo autorizó a viajar y está viajando. Quiero destacar algo porque por ahí se ha especulado, algún medio extranjero ha publicado, que la convocatoria es para asegurarlo a la mena 20 para la selección peruana. No, no, no es así. No es así. Yo creo que el futbolista tiene que decidir por quién quiere jugar. Y yo lo convoco sobre la base de que él quiere jugar por Perú. En una conferencia de este tipo yo les anuncié que todos los jugadores estaban en condiciones de integrarse a la selección. Una cosa es Farfán que juega permanentemente y tiene niveles de rendimiento y otra cosa es jugadores que han jugado poco, han estado lesionados o no tienen siquiera equipo y que aparecen cuando 45 minutos bien y no me pidan que lo convoque. Por supuesto que lo estamos siguiendo, por supuesto que tienen las puertas abiertas, pero bueno, tiempo al tiempo.